Bueno, hoy es jueves 29 de julio del 2010, son más o menos, van a ser las 3 de la tarde y aquí hay un aguacero bien bueno, buena lluvia, pueden observar, todo es una mojazón. Está soplando un viento bien, bien fuerte y bien helado, aquí detrás de la cámara siento así como chubasquito. Vamos a ver si podemos, si se ve. Ahí donde están los árboles, por cierto veo que están floreando otra vez, puedes ver la lluvia, inclinada, está lloviendo con viento de norte a sur. Fácil me que dejo de tronar, estaban bien buenos, buenitos. Ahí los voy a dejar a solas con un rico y delicioso aguacero al estilo de la Trinidad en Moravia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!